Necesita un pasaporte, prescindible caminar por otras tierras, al precio que sea necesario, sin lucha, sin guerra. Ella se aferra al amor, pero el amor le da golpes, ella se aferra a la noche, pero la noche está difícil de entender. Ella no sabe de calle, pero le parte para arriba, que en la calle ha estado un hijo, que le devuelve la vida. Nadie sabe que lunes se esconde en su alma, el silencio va del brazo de una joven, desahogándose, embriagando la esperanza de ser libre, libre, a cumplir sin fin. Chupa, doble. Nadie sabe que lunes se esconde en su alma, el silencio va del brazo de una joven, desahogándose, embriagando la esperanza de ser libre, a cumplir sin fin. Y ya está, con su carita así, en el pasaporte, sobreviviendo a la crisis, sobreviviendo al golpe. Y ya está, con su carita el pasaporte, sobreviviendo a la crisis, sobreviviendo al golpe. Mira, si el amor le dio a la vida, la vida le dio al amor, cada cual por su vestido, cada cual por su color, que pide el poro. Y ya está, con su carita el pasaporte, sobreviviendo al golpe. Y ya está, con su carita el pasaporte, sobreviviendo al golpe. Y ya está, con su carita el pasaporte, sobreviviendo al golpe. Gracias.